Buen día, la familia de la distribuidora de gas GLP, Diego Gas Tarma, les da la bienvenida e invita a saber sobre nuestras nuevas promociones llamando a los números. Diego Funos, 964-788-282, y al teléfono fijo, 064-323-232, entrega a domicilio. Visítanos en nuestros locales, Giron Amazonas, número 1102, Tarma, y Giron Francisco Marini, número 565, Tarma. 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 Aprendece que eres lo más bueno que he conocido. Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla. Cuando te veo bailar, es muy hermoso.